Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy les voy a mostrar como es el trayecto para poder moverte en colectivo dentro de Florianópolis en esta oportunidad vamos a ir de Barra Lagoa hasta la estación de Lagoa da Concesón acá mismo es donde esperamos el colectivo y ahora ya nos estamos subiendo y les voy a dar este recorrido para que aprendan a viajar en Florianópolis amigos, ya estamos sacando el colectivo, acaba de llegar, está vacío esto, o sea, estoy pagando el colectivo para mí solo miren bueno, ¿cuánto cuesta un colectivo para ir hasta la Lagoa da Concesión? o para desplazarte en realidad porque vos acá, lo que tiene el loco, no sé si Brasil, pero por lo menos acá Florianópolis es que vos con un colectivo te podés recorrer toda la isla ¿cómo? vente con un colectivo te podés recorrer sí, porque ¿qué pasa? vas haciendo conexiones, cada colectivo aparte de su recorrido termina en una estación y en cada estación que vos bajás, tenés para hacer conexiones sin tener que pagar de nuevo sí, una locura, una locura, ya lo sé pero bueno, es así, porque vos pagás cuando entrás a la estación y después lo que vos haces ahí adentro ya es tema tuyo, va, no es lo que haces ahí adentro, sino el destino que elijas, ¿sí? podés elegir el destino que vos quieras entonces lo único que te cobran es por entrar a la estación, como si fuera un parque de diversiones ah, cualquiera, ¿qué dice? bueno, por lo general el precio del bondi, el precio del colectivo está en la parte de adelante ¿qué quiere decir esto? es que vos nunca te vas a ir al bondi sin saber cuánto vale por ejemplo, este estoy tomando yo ahora, vale 4,50 ¿qué pasa? en el vidrio, en la parte de adelante te dice 4,50 y cuando entras al colectivo, no es como un colectivo normal tiene un molinete y tiene un tipo que te paga que te cobra, quiere decir, que te paga, ojalá te pagara entonces quiere decir que hay dos personas hay dos personas por colectivo y podés pagar con dinero si querés y eso viene del lugar turístico porque esto de la sub está muy bueno, muy bueno, buenísimo pero si no te ni sube, ¿qué haces? te pegas un corchazo entonces acá tienen el sistema el sistema de la tarjeta para pagar acá está hace, no sé, yo vengo hace 12 años, hace 12 años está el sistema para pagar con tarjeta tipo la subes pero bueno, aparte tienen el tipo este, me atreve a mostrar el señor ese está ahí sentado, ¿ves? ahí hay un molinete al lado del molinete hay un tipo sentado y allá está el choca entonces, ¿qué pasa? a ver, vamos a hacer un poquito más ahí está el tipo sentado y ahí está el chofer entonces, ¿qué pasa? nada si pasa alguna emergencia si pasa algo dentro del equipo lo que sea si hay algún inconveniente son dos personas la verdad que es mucho más útil eso que mandar a un solo chofer a recorrerse todo el bar es cualquiera eso lo que sí es caro, ¿viste? es caro y cuatro a cincuenta reales ponen en plan un real son veinte pesos ¿entendés? dos reales son cuarenta tres reales son sesenta cuatro reales son ochenta mango ochenta mango me sale no, en realidad y medio me sale una fortuna una fortuna tomarme el bondi realmente el transporte público es caro en todas partes del mundo chicos no piensen que no es caro pero es caro en todos lados el transporte público pero bueno ahora vamos a ahora les voy a mostrar cómo el tema se ve la terminal para que entiendan un poco más hola bueno ya llegamos a la ya llegamos a la estación esta es la estación de ómnibus como ven acá hay un montón de ómnibus claramente y les voy a mostrar voy a mostrarles algunas partes por ejemplo acá tenemos que dice centro ¿dónde ves? aquí te dice la flechita para allá o sea los que van acá te llevan al centro después por ejemplo venimos acá y tenemos vía Beira Mar ahí está vía Beira Mar vía Madre Ventura vía Carreo Grande no sé a dónde mierda van esos lugares no sé cuáles serán pero a ver Joaquina y Tirío no bueno hay como una estación normal común y corriente acá por ejemplo centro dos 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 super tortiga bueno lugares así sí y esta es la salida acá tenemos un coso de seguridad ati para limpiarse las manos ponerse alcohol en gel toda la movida no no hills kilometres yeah Y ahí tenemos la salida. Una vez que salimos de ahí, una vez que salimos de la terminal, si queremos entrar de vuelta hay que pagar otra vez. O sea, no hay chance. Vos decís, pero Demi, ¿te puedo meter por los costados? Sí. Como poder... Uy, se alarga a llover con todo. Sí, te podés meter. Pero bueno, te pescan, te hacen ganas. ¿Viste cómo es esto? Bueno, acá la gente parece que no le tiene miedo la lluvia y sale igual de la terminal. A mí me gustaría esperar un poquito. Porque, nada, está lloviendo, loco. Bueno, amigas, amigos, espero que les haya gustado este video. Esta información muy útil para moverse en Florianópolis. Recuerden que el valor del colectivo es de 4.50 el común, ¿no? Pues este es el rápido que vale 10 reales. Que es un fangoteíta, día real. Este, o 11. Así que, bueno, el común y corriente vale 4.50. Y ya saben que pueden hacer combinaciones. Así que, amigas, amigos, si les gustó la información, suscríbanse a mi canal, denme un pulgar para arriba y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.